Gracias por acercarse a charlar un ratito con el tema del sistema educativo de educación para adultos. Bueno, nuestra escuela está brindando, no es cierto, una educación secundaria para adultos, un estudio bachiller de tres años. Y lo que está abierto en este momento es la inscripción para primer año y para segundo, para el ciclo electivo 2021. Vamos a tratar de extender la inscripción hasta fin de año, así que aquel que esté interesado y reúna los requisitos puede acercarse al establecimiento para pedir la documentación que se requiere, hacer la planilla de inscripción y demás. ¿Qué se necesita para inscribirse? Bien, para inscribirse, requisito principal para primer año, tener los 18 años cumplidos o estar por cumplirlos ahí en el comienzo de año, más tardar abril. Tener el certificado de séptimo grado completo y aprobado, partida de nacimiento y DNI, fotocopia del DNI. Recordamos también que estas inscripciones para aquellos que le faltan algunas materias para entrar en cuarto, quinto o tercero, ¿cómo hacen para conseguir los elementos para poder rendir? Claro, el tema de los alumnos que se puedan inscribir ahora para materias previas sería para alumnos que tienen materias pendientes anteriores al 2020, o sea, 2019 para atrás. Entonces, esos alumnos pueden inscribirse ahora para rendir materias, porque las mesas esas van a ser del 20 al 30 de diciembre. El alumno que se acerca a la escuela, ¿sí? Se hace la inscripción, la estamos haciendo con anticipación, ¿por qué? El alumno se inscribe, completa una planillita de las materias que se va a presentar a rendir y se le da el contacto de los docentes, ¿no es cierto?, de las materias de las que debe rendir y de esa manera el docente, ¿no es cierto?, le da el temario, el programa, ¿no es cierto?, con el que tiene que prepararse para rendir la materia. En el caso de los alumnos que se inscriben para segundo año, lo mismo para aquellos que se quieran inscribir para cuarto, que esa inscripción la vamos a abrir en febrero, ahora no. Los requisitos son el certificado de estudios incompletos de la escuela donde había comenzado la educación secundaria, partida de nacimiento y fotocopia del DNI. Bueno, como directora, ¿cuál es el mensaje por ahí para aquellas personas que todavía no se deciden o por alguna manera tienen un cierto pudor, que no se animan? ¿Qué le podemos decir? Que se animen, que se acerquen, que charlen con nosotros. Yo sé que hay muchas personas que por ahí se encuentran con docentes, con docentes que son conocidos y por ahí le van consultando y siguen teniendo este miedo que vos estás comentando y no, que se acerquen, que no tengan miedo, no hay edad para aprender, el saber no ocupa lugar y el que ya tiene los 18 años cumplidos y no ha logrado cumplimentar la educación secundaria o no la ha podido empezar, está más que a tiempo. ¿Qué horarios se cumplen? El horario con el que estamos trabajando es horario normal de la EMPA desde hace años, ¿no es cierto?, a partir de las 19.30 horas hasta las 22. Con un recreo en el medio, pero estamos dentro de ese horario. Bueno, muy bien, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.